Sí, muchas gracias por la bienvenida y como te decía, estamos a disposición de la prensa y de la ciudadanía. Recién ayer llegué a lo que es la ciudad de Esquel. Soy de acá, de la ciudad de Esquel, o sea, he trabajado también en Comisaría Primera, en Comunitaria y en algunas dependencias como Guajaina o Gobernador Costa. Pero la mayor parte de mi carrera la he hecho en lo que es la Costa o Comodoro Rivadavia, donde también me he desempeñado. Bueno, actualmente vengo de la ciudad de Trelew, donde me desempeñaba en la unidad regional como segundo jefe. Bueno, así que bueno, seguramente el equipo de trabajo todavía no se han hecho los cambios que se están llevando a cabo conforme el cronograma de camión, porque cambiaría lo que es el jefe de la Comisaría Primera, vendría el Comisario Campos, en lo que es Comisaría Segunda, el Comisario Inspector Naya, que se encuentra acá prestando servicio en la unidad regional. Y en algunas dependientes, también como Trevely, va el Comisario Inspector Jara, que presta servicio acá en drogas. En lo que es... ¿A dónde va el Jara, perdón? A Comisaría Trevely. Va a ser el nuevo jefe de Comisaría Trevely. Así que bueno, esperando conformar todo el equipo de trabajo. Y el segundo jefe que está designado acá es el Comisario Inspector Fernando Mora, que actualmente se está desempeñando en Comodoro Rivadavia, en la seccional segunda. Es muy poco el tiempo que se lleva a cargo de la unidad, pero bueno, como dije anteriormente, ya más o menos conozco lo que es Esquel. Si bien las dependencias que he prestado servicios son otra realidad diferente, actualmente acá ha cambiado algunas, según me indicaban los comisarios, que he tenido contacto telefónico o personal. La idea es trabajar encomunadamente con lo que es la ciudadanía. Así que bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar visitando las vecinales. También con el municipio, que bueno, ya hemos tenido contacto con el secretario de Gobierno para encaminar una reunión. Y bueno, la Cámara de Comercio también como para ver las pautas de trabajo. Ya hemos bajado algún alineamiento, que es fortalecer un poco lo que es el pórtico de ingreso, que creo que es la clave, sobre todo cuando vienen turistas. Seguramente vamos a estar charlando también con taxistas y remiseros para tratar de aportar o que ellos nos aporten algunos datos que son vitales, importantes para lo que es la seguridad. Así que la idea es también tener contacto diario también con la prensa para que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo en la ciudad de Esquel. Es mucho, o sea, es más tranquilo en lo que llevo de otras unidades, como Treleo, que es una unidad muy compleja, pero bueno, a disposición de toda la ciudadanía. En lo que hace a disposición de recursos, concretamente aquí en las comisarías de Esquel, primera y segunda, en ese sentido, ¿cómo están? ¿Qué le han transmitido? Sí, conforme me indicaban los comisarios, o sea, tienen un número. La especialidad de lo que es la ciudad de Esquel se maneja con un sistema de cuartos hace mucho tiempo. Es distinto a las otras unidades, en Treleo, como ser, comenzaron a partir de noviembre, ¿no? Así que es una nueva modalidad. ¿Esto es la cuadrícula antigua? Exactamente, es decir, el sistema de cuartos es donde hay un turno más respectivo. La cuadrícula es los sectores que se cubrieron, ¿no? Donde el personal tiene un día más de estanzo o dos, y bueno, cumpliendo diferentes recargos conforme lo que se vaya a necesitar. Así que, bueno, me he comunicado también telefónicamente con las comisarías del interior, con los jefes que están actualmente, y bueno, algunos van a ser cambiados de estilo, pero la idea también es marcar presencia en lo que es la ruta y hacerlo en forma alternada, ¿no? Seguramente, en lo que es, en los tiempos que vayan veniendo, nos vamos a acercar también a las comisarías del interior para charlar con las autoridades, a ver cómo ven la seguridad, y bueno, nosotros estamos a disposición de toda la ciudadanía, ¿no? Bien, hay un calendario de fiestas regionales que se está desarrollando en la cordillera, y, bueno, la presencia policial allí es en base también a lo que tiene cada dependencia, o la intención de la unidad regional es sumar refuerzos de otras comisarías. Sí, se está sumando refuerzos, hoy ya salen para la queja Fiesta del Ollo, un grupo de 22, 23 empleados, donde van un camión Iveco con 19 empleados, más tres motoqueros que también vienen a buscar dos motos, y, bueno, en Corpovado también vamos a tratar de reforzar con gente de acá de la unidad regional, del área de operaciones, se va a cubrir con gente de infantería, y, bueno, recién hace una hora, más o menos, tuve contacto telefónico con el jefe del Ollo, que ya, más o menos, tiene diagramado el operativo, donde va a haber gente de seguridad vial también en lo que es los controles, y, bueno, lo que se le ha pedido de acá de la unidad. Más allá de la orden operacional, es el tema de la presencia en las rutas, como para ayudar a los turistas cuando ingresen, porque hay mucha cantidad de ingreso y egreso, y, bueno, controlar el tema, o tratar de controlar las velocidades. Así que le pedimos a la gente que se traslade de esa localidad, que lo haga a baja velocidad, que respete las indicaciones, sobre todo si en la ruta, si tiene línea amarilla, que no haga sobrepaso, y que la idea sea una fiesta, ¿no?, y las dos, tanto de Corcogado como El Ollo, y que no tengamos que lamentar ningún accidente, y en lo que es, en lo respecto a la fiesta, el jefe de comisaría de dicha localidad ya ha diagramado la faz preventiva, con presencia en lo que es salida de espectáculos públicos, y con constante presencia del personal policial, tanto de las comisarías de allá de la comarca, como también del apoyo de acá de la unidad regional, ¿no?